Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis levantara la fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, el programa Hoy no Circula vuelve a la normalidad. Es por eso que el viernes 17 de mayo se restringe parcialmente la circulación vehicular de las placas con terminación 9 y 0 con engomado azul de los hologramas 1 y 2 en el Valle de México. La Cama informó que los hologramas exentos de las limitaciones establecidas son con la terminación doble 0 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos. Recuerda que todas las restricciones del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5 a las 22 horas. El programa Hoy no Circula aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en 18 de los 125 municipios del Estado de México. Y la multa por no respetar el programa va de los 1.924 a los 2.886 pesos aproximadamente.